Un señor Mar del Plata, estaba presentando al nuevo técnico de Alvarado y todo terminó de la peor manera. Y Facundo Moyano en el medio, contanos Gaby. Exactamente, Alvarado ayer presentó a Gustavo Bonotto, quien es su nuevo entrenador, un equipo que milita en el Federal A. Y estaba presente Facundo Moyano, porque además el tercer diputado nacional es el vicepresidente de la institución marplatense. En el medio de la ceremonia, en el medio de la presentación, unas personas ingresaron al hall central y terminaron a los disparos. Hubo algunos heridos, esto es lo que sucedía ayer cuando lo presentaban a Noto oficialmente. ¿Le dijo si iba a arrancar el fútbol o no? Ah, bueno, después. Bueno, hay algún ruido, algún problema, algún inconveniente, o se fue la señal. Hubo unos inconvenientes aquí en la sede social. ¿Qué pasa, Gonzalo? Yo soy Alvarado, no sé qué es lo que sucedió, vinieron algunos desde afuera. Estamos aquí en vivo. ¿Qué pasó, Gonzalo? Bueno, no, vimos algunas corridas, hubo algún estruendo que vino desde afuera. Entraron algunos corriendo y, bueno, rápidamente nos acercamos aquí dentro de la sede social. Gracias.